Mundo Tuerca Mundo Tuerca estuvo presente en la inauguración del primer concesionario Lexus en el Perú, que está ubicado en la avenida Javier Prado Este 6038 en el distrito de La Molina. Durante la ceremonia se contó con la presencia del presidente Toyota del Perú, Hiroshi Hara de Mitsui Japón, Yoshinori Hattori de Mitsui Automotriz, Berger Hammer, gerente general de la división Lexus, y Patrick Hugar, gerente de relaciones públicas de Toyota del Perú. Este local de Lexus ha sido creado y diseñado para cumplir los más altos estándares de calidad, mostrando a la vez la hospitalidad y calidez que caracterizan a la marca japonesa. Todos los modelos de Lexus tienen una característica estética común, que además de su insuperable performance y óptimo sistema de seguridad para sus ocupantes, incluye también aspectos relacionados con su firme compromiso con la conservación del medioambiente desde la etapa de diseño, fabricación y comercialización de vehículos. Recordemos que en el mes de agosto, Mundo Tuerca estuvo en los test que se realizaron a los diferentes modelos de Lexus que se comercializarán en el Perú. Con un concepto vanguardista, delicado y sutil en su filosofía de diseño, un impecable servicio de postventa, enfocado en entregar el más alto y personalizado nivel de atención a cada cliente, Lexus se embarca en la aventura de apostar por el mercado peruano por la certeza de convertirse pronto en referente del sector automotriz en su segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!